La comunicación, siempre la comunicación. Si yo les dijera la cantidad de empresas y la cantidad de personas que han recurrido a mí por este tema de la comunicación, y es lógico, porque la comunicación es una de las herramientas transversales de toda relación, ya sea esta relación laboral, de amistad, de pareja o de familia. Siempre nos estamos comunicando, no lo podemos evitar. Abraham Maslow dijo en una oportunidad, siempre que dos o más personas comparten el mismo espacio, y este espacio ya sea real o virtual, hay comunicación. La intimidad es una de las características que más resalta en una relación de pareja. Es un espacio de conocimiento profundo. Si bien es cierto que nunca llegaremos a conocer totalmente a la otra persona, cosa que es imposible, pues ni siquiera nos conocemos totalmente a nosotros mismos. Si lo es que la relación de pareja es quizás el espacio de mayor conocimiento que se requiere de la otra persona, que se fomenta y además de eso que también se necesita porque estamos compartiendo juntos una vida. Para que la comunicación fluya de manera eficiente es indispensable que nos alejemos de los juicios y aprendamos a escuchar desde el respeto, la comprensión y el apoyo. Aprender a escuchar para entender y no para responder. Alejarnos de las recriminaciones y de las justificaciones. Cuando soy capaz de escuchar sin juicios y siento que la otra persona me escucha sin enjuiciarme, entonces la confianza se fortalece y la comunicación se hace cada vez más fácil, más fluida y más sólida. Recordemos que hay una regla de la mente muy interesante que dice, un pequeño cambio llevado a la práctica reduce la resistencia a sucesivos cambios. Podemos comenzar por pequeñas cosas, por el día a día. No es necesario que comiences por el gran secreto o el gran trauma de tu vida. Estamos hablando de comunicación. Estamos hablando de comunicación de pareja. No estamos hablando de terapia. Para ello te dejo una recomendación importante e interesante. Dale mimo a tu relación. Mima esa relación. Sabemos lo que es mimar, ¿verdad? cuidar, chinear, como se dice en Costa Rica. Pues la relación requiere que le des mimo. ¿Y qué es ese mimo? Es una herramienta de feedback que puede ser muy efectiva para fortalecer la comunicación y por ende la relación. Genere un espacio de confianza para hablar de aquellas cosas que deben mantener en la relación. Aquellas cosas que deben incorporar a la relación. Las que deben mejorar y las que deben omitir, eliminar, sacar de la relación. Vayan de lo sencillo a lo complejo. Hable cada uno de su experiencia, sus emociones y sus deseos. Argumente, no imponga. Es diferente decir, es importante que consideres dejar el cigarrillo, pues el médico te dijo que afecta tu salud, a que digas, deje ese vicio ridículo que te vas a morir. Y hay algo muy importante. Colóquese ante el otro como una posibilidad, como un apoyo, como una ayuda. ¿Cómo puedo colaborar contigo? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo contribuir a que esto se logre? Recuerda que son una pareja. Por lo tanto, los problemas son de ambos. A veces decimos, a ver si deja de una vez por todas de hacer eso o hasta aquí. Y eso no lo dice una pareja. Eso lo dice un terrorista. No es cuestión de asumir la responsabilidad de la otra persona. Es cuestión de entender que ambos estamos juntos en este camino y que queremos hacerlo de la manera más feliz. ¿Quieres saber más sobre tu maravilloso arcoiris emocional? Pues continúa disfrutando todas las semanas de estos tips de salud emocional que tengo para ti. Compártelos, déjame tus comentarios y sígueme en mis redes sociales. Hasta luego, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!